Hola a todos, qué gusto estar aquí en más un martes de intercesión. Estoy súper feliz y emocionado de poder compartir con ustedes. Después de este tiempo lindo que tuvimos de interceder por las necesidades, adorar al Señor, vamos con un mensaje que creo de verdad nos puede edificar. Hoy traigo un mensaje un poco, no es un poco, es bastante específico, pero nos va a ayudar a orar, ¿verdad? Y quiero hacer desde ya una alerta o digamos un insight. Yo voy a estar hablando la oración perfecta, que es la oración en el Espíritu Santo. Mucha gente le dice la oración en lenguas. Y quizás tú, si es una persona que todavía no está orando en lenguas o no tengas el don de orar en lenguas, no te sientas mal con este mensaje, simplemente es una información que puedes guardar, puedes tener ahí para que cuando el Señor te dé el don de orar en lenguas, pues lo puedes utilizar. Pero yo creo que es muy importante que podamos tener, digamos, una idea muy práctica de lo que es y para qué funciona, cuáles son los beneficios de orar en el Espíritu Santo. Pero primero que todo quiero introducir de esta forma. Cuando la iglesia, cuando las personas nos preguntan qué tipo de iglesia somos o qué tipo de, digamos, de congregación somos, por veces nos definimos como pentecostales. Pero, y voy a decir esto con mucho cariño, amor y toda la concentración que se debe, es, somos pentecostales según el, digamos, la definición general de las iglesias que así pusieron, la iglesia evangélica pentecostal. Y uno dice que, y lo que las personas piensan de afuera es que nosotros somos la iglesia que simplemente hablan lenguas. Pero la iglesia pentecostal o lo que a la gente se refiere como la, la experiencia del pentecostés, no tiene que ver con el hablar en lenguas de, de alguna manera, las lenguas angelicales. Yo quiero leerte para que veamos que estas lenguas que están en pentecostés son idiomas. Y vamos a hacer esta diferenciación, lenguas en el espíritu, orar en lenguas, orar en lenguas es, orar en el don que el Espíritu Santo nos da, es un don del Espíritu Santo, y los idiomas que se hablaron según el Espíritu Santo. Yo te quiero contar esto, mira, Hechos capítulo 2, verso 1, dice, Cuando llegó el día de pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento, mira, era un estruendo, un sonido, no un viento, entonces era un sonido que se parecía a un viento, no había viento ahí, mira que interesante, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí mucha gente lo que piensa es que estas lenguas son del don del Espíritu Santo, de chorolamana secretorolamana socro, de hablar, orar por el Espíritu, pero en este caso, no, mira, moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piedosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua, entonces eran idiomas del extranjero, no lenguas angelicales o celestiales, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son Galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Entonces yo quiero hacer esta diferenciación y quiero comentarte lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26, y de aquí nos vamos a salir para el contenido, dice, verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escuadrilla los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme la voluntad de Dios que intercede por los santos, o sea, por nosotros. Entonces voy a diferenciar de una vez dos cosas, lo que pasó en Pentecostés fue, digamos, una intervención divina para que ellos pudieran glorificar a Dios en idiomas extranjeros. Lo que dice en Romanos 8, verso 26, es que el Espíritu Santo en nosotros intercede en nosotros, con nuestra boca, con gemidos indecibles, con palabras que no comprendemos, pero esa oración es conforme a la voluntad del propio Dios, por eso yo digo que es la oración perfecta. Déjame decirte algo, ¿qué mejor queríamos nosotros que el Espíritu Santo en nosotros orara por nosotros, por la voluntad de Dios en nosotros? O sea, no hay nada mejor que esto. Mi pastor, nuestro pastor, Cash Luna, tiene un mensaje que se llama la oración eficaz, otra que es la oración transformadora, que hace parte de nuestra escuela de liderazgo, nuestra academia, pero lo que quiero decirte aquí es algo diferente, quiero decirte que hay una oración que es por el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, con palabras que no sabemos el significado, pero que el propio Dios sí las entiende. Lo que quiero decirte es esto, ¿qué hay de especial en esto? Muchas cosas. La primera es un lenguaje que solo Dios entiende. Entonces te quiero poner de alguna forma así. Están los ángeles que fueron creados para, de una forma general, servir a Dios. Unos adoran, otros entregan mensajes, otros hacen guerras, ¿verdad? Otro. Para servicio del Señor. Nosotros fuimos creados para dominar la tierra. Eso está en Génesis. Entonces son dos creaciones diferentes, pero a éste se les dio un lenguaje especial para conectarse con Dios y clamar por la voluntad de Dios para que viva en ellos a través del Espíritu Santo. Entonces yo soy muy, digamos, conservador, podemos decir, de la oración en lenguas extrañas, no extranjeras, sino celestiales. Soy muy conservador, me gusta y lo hago. ¿Para qué? Y estos son los beneficios. Te los voy a enumerar y después vamos a entrarle con todo que de verdad lo que es esto. Primera cosa que nos ayuda bastante es profundizar nuestra relación con Dios. Porque dice que nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo, se conecta directamente con Dios para clamar por su voluntad en nosotros. Es impresionante. Alcanzar una paz que no entendemos. Alcanzar los misterios de la sabiduría. Y eso es donde nosotros vamos a ir en este momento. Y nos enfoca en algo concreto, aunque no lo entendamos. Mira esto que interesante. Cuando estamos orando en lenguas, nuestro entendimiento, nuestra alma, no está, digamos, encendido. Pero nuestra boca y nuestro espíritu sí. Nuestro espíritu utiliza nuestra boca para conectarse con Dios, para hacer algo impresionante, que es lo que te voy a decir. Primera cosa, nos edifica y nos fortalece. Pero aquí va. Primera de Corintios 2, versos 6 y 7. Y no quiero confundirte ni alarmarte, pero lo que quiero es darte esta herramienta y decir, wow, quizás no hablen lenguas todavía, pero qué importante sería. Y voy a buscar esto, voy a aclamar al Señor. O, y es una persona que oras en lenguas, pero quizás no le das tanta importancia. Y hoy quiero decirte si es importante. Si es importante porque es como que nuestro espíritu esté clamando al Señor por su voluntad en nuestra vida sin que nosotros entendamos y nadie más va a entender, solo el Señor. Mira qué importante. Primera Corintios 2, versos 6 dice, Orar en el Espíritu es hablar sabiduría que está en misterio para nuestra vida. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo hice un autoanálisis de mi vida y quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántas veces estás en un momento que no sabes qué hacer y de la nada te quedas sabiendo qué hacer? De la nada. ¿Cómo qué? Yo vine a descubrir que es como que la sabiduría de Dios en misterio en nosotros. Cuando estamos orando en lenguas, estamos declarando sabiduría porque es lo que Dios tiene para nosotros que está en oculto, está en misterio. Y de la nada, cuando no sabemos qué hacer, empezamos a saber qué hacer. Es muy loco, pero es lo que yo creo que nos pasa. La sabiduría de Dios es saber qué hacer cuando no saber qué hacer. Es una definición muy loca, pero con los misterios de Dios, orando por el Espíritu, alcanzando esos misterios de Dios, esa sabiduría que está en oculto, es como que le estuviéramos profetizando a nuestra vida, al futuro, su voluntad, su esencia, su sabiduría para que la podamos vivir. Mira qué interesante lo que dice 1 Corintios 14, verso 2. Y después ya regresamos a 1 Corintios 2. Pero mira qué interesante lo que dice 1 Corintios 14, verso 2, dice ¿Por qué el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios? Y nosotros por el contexto en que está, porque está hablando de los dones que el Espíritu Santo da a cada uno para lo que es, digamos, útil o de provecho, digamos, en común, ¿verdad? Entonces nosotros agarramos, es como que empezamos a bajarle la importancia o a hablar en lenguas. Pero mira, lo que dice aquí es muy importante, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Voy a repetir esto. No es de menos importancia, sino que es diferente. Cuando nosotros estamos viendo los dones del Espíritu Santo para que seamos de provecho, para que seamos útiles a la sociedad, obviamente la lengua extraña, digamos, el lenguaje que el Espíritu Santo nos da para comunicarnos con Dios, a no ser que tengamos un intérprete del Espíritu Santo, entonces eso sí pasa a ser útil. Si no, solo nos es útil para cuando estamos hablando con Dios. No es malo, simplemente es diferente. Es un enfoque diferente. Mira, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primera Corintios 2, versos 6 y 7, vimos los misterios de sabiduría, y ahorita dice, Primera Corintios 14, versos 2, que el Espíritu, el que habla en lenguas, por el Espíritu habla misterios. Es la misma carta escrita por la misma persona a las mismas personas. Los misterios que está diciendo aquí son aquella sabiduría oculta que es para nosotros, para que se haga evidente nosotros cuando se viene un problema. No sabíamos qué hacer, pero por la sabiduría de Dios que estaba oculta cuando hablamos en lenguas, oramos, nos conectamos con Dios en lenguas, de la nada ahorita sí sabemos qué hacer. Es impresionante nuestro Dios de verdad. El Espíritu habla directamente a Dios, los misterios, la sabiduría, para que vivamos en el futuro lo que oramos, aunque no lo entendamos mientras lo estamos orando. La oración en el Espíritu es un don de la gracia de Dios. Es impresionante cómo la gracia de Dios nos alcanza y podamos ser revestidos del Espíritu Santo y tener ese don de conectarnos con Él, hablarle directamente a Él, clamar por su voluntad en nuestra vida. Pero aquí viene un detalle muy importante. Nosotros estamos tan adaptados con ser conformados que dice la Biblia que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y nosotros como cristianos muchas veces estamos confortables en esa posición de misericordia. Entonces la misericordia se renueva cada mañana y alcanzamos lo suficiente. Pero la gracia de Dios no es que se renueve cada mañana, se busca cada mañana. La gracia de Dios por ser gracia no quiere decir que sea gratis. Le costó a Jesús su sangre, le costó a Jesús su vida. No es gratis. No, a nosotros nos ha otorgado ese favor inmerecido. Entiendo eso, pero sí nos vamos a buscar, nos vamos a dedicar, nos vamos a disponer nuestro corazón para alcanzar esa gracia. Entonces mira, la misericordia quizás te pueda dar para lo que es suficiente, pero cuando alcanzas la gracia y la buscas la gracia quizás puedas lograr alcanzar la abundancia. Yo quiero leer para terminar, quiero leer esto muy interesante. Primero Corintios 2, quiero regresar a lo que leemos al inicio. Y quiero leer del 6 hasta el 10 para que veas en qué contexto está. Y terminemos aquí con orar en el espíritu o de esta oración perfecta que es clamar por la voluntad de Dios en misterio. Dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, ahorita viene, cosas que el ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El ojo no ha visto, tú no has oído, ni has sentido en tu corazón, o sea, tú no has entendido, no tienes forma de entender lo que estás orando, pero estas cosas Dios ya las preparó para ti. Mira qué interesante. Pero, o sea, el ojo no vio, oído no oyó, y no ha estado en tu corazón, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero, mira qué interesante, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu de los hombres. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe estas cosas, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Déjame concluir de esta forma. Cuando estamos orando en lenguas celestiales por el Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es que el Espíritu en nosotros ya conoce lo que Dios tiene para nosotros, entonces le empieza a pedir al Padre que nos conceda lo que ya tiene guardado para nosotros. Y ahí empezamos a escuadrir, el Espíritu nos escuadriña el corazón, pero también sabe lo del corazón del Padre, entonces empieza a clamar al Padre lo que él tiene para nosotros, y él sabe lo que nosotros necesitamos, pero también entiende lo que el Padre tiene para nosotros, va a cubrir no solo nuestras necesidades, pero nos va a dar mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Esto es impresionante. No te sientas mal si quizás todavía no oras en lenguas, pero lo que quería decirte es que es una herramienta de oración. No dejes de orar en el Espíritu. Te motivo, te desafío, te reto a orar en el Espíritu. Padre, te doy gracias en este momento por las personas que están conectadas. De verdad los animo, los reto, los desafío a que puedan conectarse contigo, a clamar a ti, pero en el Espíritu. No segundo su mente, no segundo los pensamientos, las ideas, los conceptos, pero según el Espíritu. Que nuestra mente se pueda doblegar, nuestra mente se pueda doblar para que nuestro Espíritu pueda clamar a ti, Señor. Señor, no queremos clamar a ti según lo que queremos, según lo que necesitamos, pero queremos clamar a ti según lo que tú tienes para nosotros. Y no hay ninguna mejor forma que orar en el Espíritu, porque el Espíritu ya sabe, Señor, lo que tú tienes y quieres para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Increíble o no tener esta herramienta para poder orar de una mejor forma. Estoy muy feliz de concluir más un martes de intercesión aquí contigo y nos vemos en una próxima oportunidad que nos podamos reunir de nuevo. Dios te bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.